Y otra, Mundo Petapa, Guatemala Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en Irta, Guatemala Un parque super cool de diversiones Vengan, acompáñenme Cuando vayan a la ciudad de Guatemala No dejan de visitar Irta Petapa Tiene juegos para grandes y para niños Son muy divertidos, me encanta Me sorprendió lo bonito que es el parque Hay jardines muy bonitos ¿A qué juego nos subimos? La entrada cuesta 100 quetzales para los adultos Que llegarían a ser unos 300 pesos mexicanos Y para los niños son 50 quetzales Que serían unos 150 pesos mexicanos Pero a mi hermana, menores de 2 años No se les compra entrada Hay muchos juegos divertidos para los pequeños de casa Como el carrusel o este camioncito Si alguna vez has querido manejar Aquí se hace tu sueño realidad Esta es la entrada de uno de mis juegos favoritos Los barquitos locos Porque dan muchas vueltas sin parar Y están un poco locos Son super divertidos Miren que hermoso castillo Y atrás de ahí Hay un juego super divertido Que es como una pequeña montaña rusa Donde se pueden subir los más pequeños Y te preparan para las que siguen Que son las montañas rusa grandes Que ahorita vamos a ver Conocer ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Veámoslo en cámara rápida para que se vea más extremo. Este es uno de mis juegos favoritos, pero tienes que traer un impermeable o tienes que estar consciente que te vas a empapar. Es bueno entrar a este juego en mediodía porque te cae bien una refrescada. El juego se trata de que tú le tienes que echar agua a tus contrincantes, pero aguas, ellos te echan agua a ti. Y a mí me atacaron grueso. Hasta mi hermana bebé estaba disparando. Miren cómo salí empapada. ¿A qué juego nos subimos ahora? ¿Qué tal a los tronquitos? Ahí vienen mis tíos. Se la pasaron súper bien. En cambio yo no me la pasé tan bien. La verdad no me gustó porque me asusté mucho. Estaba muy fuerte. Y ahí voy. Yo he mi sufrimiento. Pero si eres aventado seguro te gustará. Este tigre es la mascota del parque. Lo puedes encontrar en muchísimos lugares. En tiendas de souvenirs, globos, peluches y en muchas otras partes. Es súper adorable. Estamos en los juegos rudos para grandes. Yo prefiero la montaña rusa de la foca. Pero bueno, ahí van mi papá y todos mis tíos. No me parece muy agradable. ¿Seguros que no se quieren bajar? Bueno, ellos están en la montaña rusa del relámpago. Y ahí van. Arriba. 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 Si les gustan los dinosaurios, esto les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Amiguitos, me comí una culebra prehistórica! Este es el Valle de los Dinos. Es para todos esos admiradores de los dinosaurios, como yo. Esta es Plaza Mi Barrio, uno de los lugares donde puedes encontrar unos edificios con estilo Antigua Guatemala. Al fondo podemos ver la Rueda de la Fortuna. ¿Sabían que allá en Guatemala se le llama la Rueda de Chicago? ¿Ustedes por qué creen que se le llama así? Y aquí entramos al zoológico. Pequeño pero súper bonito. Tiene muchos animales muy bonitos. Los que más me gustaron fueron los leones. Y los monos capuchino. Ah, y las tortugas también. Bueno, todo. Ahorita vamos a entrar a un aviario. ¿Saben qué es? Bueno, un aviario es donde hay muchos pájaros a tu alrededor y lo encuentras por todas partes. Aquí va una pequeña reto. Ayúdenme a encontrar cuántos pájaros se encuentran. El guacamayo es uno de los pájaros que más me gustan. ¡Miren qué adorable este changuito! Lo encontramos en su hora de merienda. Y el zoológico nos despidió con un león. ¿No les parece preciosa? Ya salimos del zoológico. A los juegos de nuevo. ¿Ven aquella torre? Ahí está mi papá y mis tíos. Veamos cómo caen en caelida y libre. El zoológico. Y el zoológico. a la espera ahí arriba, como le hacen de emoción, yo voy a ir con mis primos a este juego que se llama el DaraGon. Y al fin el tornecito que te ha recorrido por todo el parque y te mete en un túnel espeluznante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!